Hospitalizado de emergencia, estas son las noticias que debes saber hoy. Autoridades de la UNAM informaron que ocho de sus trece facultades fueron cerradas para fumigar por una posible plaga de chinches. Este miércoles se registró un tiroteo en el centro de Massachusetts, dejando a varias personas heridas. Autoridades encargadas iniciaron la investigación correspondiente. A unos días de haberse convertido en padres, Cristiano Dalí y Cassou compartieron una tierna foto en familia en compañía de los médicos que la atendieron durante su embarazo. El actor Kevin Spacey fue trasladado de emergencia al hospital por haber presentado síntomas de infarto, informaron medios británicos. Informó para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.